ni constituyente ni reelección iván duque le lanza advertencia a gustavo petro y dice que colombia no caerá en la trampa el exmandatario fautizó que la constitución se respeta aunque el presidente gustavo petro prometió en reiteradas ocasiones durante su época de campaña que no iba a impulsar una constituyente ahora que está en el poder su posición ha cambiado radicalmente el mandatario se ha referido continuamente a la posibilidad de modificar la constitución y para ello ha apelado a lo que él denomina el constituyente primario sin embargo desde varios sectores advierten que ésta sería una jugada para buscar una reelección otra intención que el jefe de estado ha negado a propósito de la discusión que hoy se da en la arena política nacional el expresidente iván duque se pronunció en su cuenta x en un corto pero fuerte mensaje le lanzó una advertencia al mandatario colombia no caerá en la trampa ni constituyente ni reelección la constitución se respeta enfatizó a duque en la primera parte de su mensaje arreglo enseguido manifestó que no apoyará a modelos estatistas ni caudillistas que destruyen colombia las instituciones deben mantenerse firmes ante la amenaza que enfrenta nuestra parte anotó finalmente duque señaló que el congreso y las cortes deben actuar con contundencia para enfrentar esta amenaza frente a los señalamientos de un supuesto plan para buscar su reelección el presidente gustavo petro también racionó en sus canales digitales en una publicación hecha el 28 de mayo en la red social x el mandatario negó esa pretensión a mí personalmente no me interesa para nada la reelección pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado aceleró petro luego mencionó la razón es una incumplieron no sabían lo que firmaron la declaración unilateral de estado según la convención de viena obliga a las partes a cumplir la acordada ya ajustada la normatividad interna para garantizar el cumplimiento nos quedan tres tareas leen la convención de viena leen el acuerdo de paz y cumplir redondeó en su publicación pese a que petro sigue negando sus aspiraciones de quedarse en el poder en su círculo político cercano parecen tener otros planos de hecho recientemente causaron gran controversia las declaraciones de la senadora isabel zuleta del pacto histórico quien dijo que desde esa colectividad si se está promoviendo la reelección es un sentir ciudadano que recojo y además estoy de acuerdo con ese sentido es cierto que el presidente nos ha dicho que no nosotros los que estamos pensando en esta propuesta esperamos en estos dos años que falta de mandato puede convencer de la necesidad de que se continúe este proyecto político explicó la congresista de semana y